Bueno mi gente, seguimos con la dinámica y acaba de haber una pareja por ahí, vamos a ver si nos permiten que le cantemos una cancioncita, vamos para allá. Y aprovechar, esto es una dinámica que pronto me permite cantarle una cancion. Claro que si mi hermana, doy gozo y con todo el respeto. Es el oso salió de la vida, ese hombre que vive contigo, te prohíbe que me hable de tu, mucho menos que seamos amigos. Si supiera que ayer me decías, palabritas de amor al oído, sin embargo lo creo entender, lo comprendo y está resentido. Me imagino que ya se enteró, de que ayer vimos dos más que amigos, y que al viaje primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada conmigo. Lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrá que cuidarte, nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante. Él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser su ayudante. Una voz prodigiosa, hermano, muchas gracias. Mucho éxito, hermano, y vas a llegar muy lejos con tu carrera. Gracias, bendiciones. Muchas gracias.